Oh mami, no me dejes solo Ay no mami, ay no, no mami Que no puedo, que no puedo, que no puedo vivir Arriba la palmita a todo Oh mami, tu me has dado la vida que tengo Pero siempre fui malo contigo, tu me diste a mi todo bueno Pero yo, para ti fue mal hijo, me martes de tu casa Y ahora vuelvo y me encuentro muy solo en la vida No te vayas, no me dejes solo Que yo quiero curarte tu herida Ay no, 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 no mami No me dejes solo Oh mami, que no puedo vivir Música Oh mami, un amor que no supo entendernos Y arrastró y me alejó de tu vida Y después de vivir mil fracasos Comprendí que por mí vos sufrías He intentado volar como un ave Porque no conocía la vida Yo también he sufrido bastante Y el amor se llevó tu alegría Ay no, 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 no mami No me dejes solo Oh mami, que no puedo vivir Mami, no te vayas Mami, no me dejes solo Mami, no te vayas No, no, no Música Oh, 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 oh Ale Música Música